¡Suscríbete al canal! En el tráiler, vamos a ver qué nuevas mecánicas nos traen estos juegos porque realmente, bueno, hemos visto Mega Evoluciones, hemos visto Movimiento Z, hemos visto Dynamax, hemos visto muchas cosas. Vamos a ver lo que esta nueva generación puede aportar y ahí es un vídeo en su vida sobre qué es lo que a mí me gustaría ver en una nueva generación Pokémon. Los gráficos nos recuerdan un poco a los de Pokémon Arceus realmente, pero un poco mejorados, un poco mejorados, que esa es otra porque respecto al Pokémon Arceus han habido muchas críticas por el apartado gráfico que podía haber sido un poquito más cuidado, ¿no? Pero bueno, sí, yo lo he empezado a jugar y es verdad que la jugabilidad es bastante buena, te entretienes, que realmente yo creo que el fin de un juego de Pokémon es entretener, es que te lo pases bien. Ya hice un análisis de los remakes de la cuarta generación para Nintendo Switch, que os recomiendo también visualizar ese vídeo porque es bastante interesante, ya que hago un análisis pues bastante extenso. Entonces vamos a pasar a analizar una serie de capturas que os voy a mostrar y os iré comentando un poco más o menos qué es lo que podemos apreciar. Muy buenas, el pasado lunes 28 de febrero pudimos disfrutar de este trailer en el que se nos van enseñando algunos de los detalles de la nueva generación. Una región que todavía no conocemos aún su nombre, pero que estará basado en la península ibérica, principalmente en España, ya que es el país que más territorio abarca de esta zona geográfica, ¿no? Vemos como un vigilante de seguridad haciendo su rutina entra en un despacho de Game Freak atraído por una extraña luz escarlata y púrpura. Bien, seguidamente nos muestran algunas de las zonas de la región. Cabe destacar una gran ciudad con un aspecto, una fachada muy parecida a la Sagrada Familia. También podemos ver unos molinos que nos recuerdan un poco a los de Don Quijote y de La Mancha que se encuentran en Castilla y La Mancha y que son, por cierto, bien de interés cultural de nuestro país. Vemos Pokémon de otras generaciones que seguramente podremos capturar a lo largo de nuestra aventura. Me ha llamado mucho la atención de esta plaza tan grande que hay con un círculo que vemos como está lleno de mosaicos con todos los tipos. Ya veremos si esto tiene algo que ver con alguna nueva mecánica. Vemos también un apartado gráfico que, bueno, ha mejorado respecto al Pokémon Arceus, aunque me hubiera gustado que los remakes de Perla y Diamante lucieran con este aspecto, la verdad. Pero bueno, para finalizar, pues vemos cómo se revela triunfalmente el trío de Pokémon iniciales Esprigatito, el de tipo Planta, Fuecoco, el de tipo Fuego y Quaxley, el de tipo Agua, presentándonos Pokémon Escarlata y Púrpura para finales de este año 2022. Hemos llegado al final. Gracias por ver mi vídeo. Darle like, suscribiros, poned en vuestros comentarios vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo de Siles Master. ¡Saludos!